El 16 de junio de 2024 es la fecha elegida para lo que se pretende que sea una gran movilización republicana. Ese mes se van a cumplir 10 años de la coronación de Felipe de Borbón. La efeméride nos devuelve a una época en la que una gran parte de la sociedad reclamaba el derecho a decidirlo todo. La abdicación de Juan Carlos I fue un movimiento de las élites para acabar con las manifestaciones de una crisis política, económica y social que ponía al riesgo al conjunto del sistema y a la propia monarquía. Una década después, la cuestión fundamental sobre el contenido real de la democracia sigue abierta. ¿Es posible tener en la jefatura del Estado a una figura que no es elegida y que es irresponsable de los actos que pueda cometer según sanciona la propia constitución española? La jura de esa constitución por parte de Leonor de Borbón esta semana es el paso necesario para la sucesión de su padre, coronado en 2014 como Felipe VI. Es también un intento de perpetuar una institución basada en el privilegio y en el mandato patriarcal. Es una institución funcional a las multinacionales y al poder del dinero. En cuanto de principio, se basa en la desigualdad. Porque no se trata de si la persona al frente de la jefatura del Estado es mejor o es peor. Si sabe menos idiomas o si sabe más idiomas. Si defrauda mucho Hacienda o si solo la defrauda un poco. No se trata de si sabemos o no dónde tiene su patrimonio. Se trata de decidir sobre el contenido de esta democracia. Por eso el movimiento republicano ha convocado el 16 de junio de 2024 esta manifestación.